Hemos llegado y había muchísima gente, pero eso siempre mola. Para cualquier empresa en este sector hoy en día la captación de talento es fundamental. Pues he llegado y he visto un montón de empresas y tal y pues he flipado un poco porque he conseguido pues yo que sé al menos 10 correos ya de contactos. Me gusta que las empresas tengan una posibilidad de dirigirse a los alumnos. Es muy flexible a la hora de que los alumnos puedan visitar cada uno de los stands de una forma libre y que no tengan ni siquiera que ir con el profesor, sino que van ellos y van conociendo poco a poco a las empresas. Este tipo de eventos son bastante importantes para las personas que queremos empezar en la vida laboral. Cuando tú buscas un empleo por LinkedIn o este tipo de sitios, al final suele ser una cosa mucho más alejada que en persona ir hablando. Una de las cosas que más me llama la atención de este evento es la capacidad de convocatoria que tienen. Pues realmente es un fluir continuo de gente. Durante toda la mañana hemos estado, es el segundo año en el que estamos. Y realmente está muy bien organizado en el sentido de que hay mucha gente, muchos ponentes, muchos profesores. Y no paras, seguramente es un no parar. Este foro es una gran oportunidad no solo para alumnos que están estudiando, sino también para todos aquellos docentes que forman parte de centros escolares que están buscando esa oportunidad para poder cerrar convenios de colaboración con las empresas y dar esa oportunidad a esos alumnos para que tengan su primer empleo. Tener la oportunidad de conocer varias empresas del sector y que ya de una vez nos puedan ayudar a la inserción a través de las prácticas o incluso si hay alguna oportunidad de empleo que se adecue a nuestro perfil, pues está genial. Por supuesto, a lo largo del año tenemos distintos momentos donde contratamos personas sin experiencia en su primer año y luego tenemos procesos de selección para gente con experiencia, pero hay que darle oportunidad a la gente que empieza. Y lo que les pedimos ya no es skills técnicas, sino al final actitud, que sean personas proactivas, con muchísimas ganas de aprender, que se dejen enseñar, que pidan perdón en vez de permiso y que tengan ganas de darlo todo. Lo que más piden son ganas de aprender, que tú al final sales de tu curso y no vas a ser experto. Tú sales de tu curso y te involucras en una empresa, te metes en una empresa y vas a aprender. Te explica un poco cómo funciona y tú vas aprendiendo poco a poco. Te explica un poco cómo funciona y tú vas a aprender.